Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy Lira y hoy estoy con... Muy buenas a todos Estoy con Silkred, estamos en Kirby y el Pincel Arcoiris y estamos por el nivel 2, Dunas Amarillas Vamos a entrar, el otro día ya pasamos dos niveles, vale, entonces ahora nos hemos quedado en las ruinas ancestrales Así que venga, a jugar Tocará esto y luego vos, ¿no? Sí, sí, siempre toca vos Las ruinas ancestrales, venga, tenemos 15 vidas Vale, eso tiene pinta de trucutar, pero solamente cuando está haciendo esa gaita ¿No? Sí Yo consulto estas cositas porque, o sea... Es su primer Kirby Sí, plataformeo ando bastante mal En plataformeo es bastante mal La verdad es que el Kirby lo noto para ser plataformas muy, muy... Mira, cuidado, que sin... Muy, muy fácil ¿Me da la impresión o es que es? Es fácil, pero algunos... Es que, ¿sabes qué pasa? Que el Kirby es un juego que es fácil No, me dieron Vale, me acabo de perder mazo Eso supongo que me hará daño Sí, claro, es una cuchilla ¿Sabes lo que pasa con el Kirby? Es un juego fácil Pero es que luego, cuando te lo pasas, suele tener varios desafíos y cosas que son muy complicados Deja que vayas tú primero, va ¡Qué gocho! ¿Qué pasa? No me deja Cuidado, no Necesito más estrellas Cogerás ahí ¡No! Es que, ¿pa' qué Tocas? No, yo no toqué Es que me llevaron ahí Bueno, yo... Ya volveré Estoy haciendo el power Eh... ¿Te lías tus manos? Ya llego, ya llego No, solo es para dar vueltas Soy retramonguer Ya volví Justo ahí debajo del rayo Perfecto Donde yo quería Bueno, Kirby, cuando quieras Si no lo coges, da igual Bueno, ya me subirán Y tal Me ha ido el pelo un calvo Porque yo iba a hacer el esto Espera, que lo quiero Que estoy un poco de D Venga, pa' dentro Que supone que es eso leche Sí, supongo Ay, que poco me gusta esto con los rayos Porque dependo de... De tu ingen... Bueno Que poco se pía de mí este hombre De lo rápido que actúes Mira, como te electrocutan ahí Por... ¡Pomba! Me mola apuntar aquí, Kirby No pasa nada Hay leche ahí Intento abusar un poco Intento no abusar un poco de ello Porque sé lo que pasa Venga, si no, no me lances, eh ¡Eh! Madre mía, ¿dónde te he visto? ¿Dónde te he visto? Morida, de muerte matada Yo he visto Ya la he chafado Chafada ¡No! ¡Uy, uy, uy! ¡Madre mía! Que te chafan a ti por hablar Madre mía, madre mía ¿Dónde has estado eso? ¡Cuidado, cuidado! ¡Que es una trampa! ¡Es una trampa! Paciencia No es mal que quede despacio ¡Eh! Aquí pasa algo Ahí está la llave, ¿no? Sí, pero alguien se la va a llevar seguro ¡Eh, no! ¡Que se va! ¡Eh! ¡Que es una llave! ¡Voladora asesina! ¡Hazme un algo para llegar! No Hazme un algo para llegar Pues la estrella para mí La estrella para mí Pues para ti, ¡ala! ¡Ah! Madre mía ¿Qué peligro tiene esto? Bueno ¿Quién dijo que esto era fácil? Tú hace un momento ¡Ah! Me caigo ¡Qué valor tenemos, Dios! ¿Por qué? Porque sí Será todo fácil ¡Ay! Con talentito, ¿eh? Estoy esperando ¡Venga, bien! ¡Qué afán de destrucción Tiene esta mujer Mía Yo ya sabes que todo lo que sea destruir Vale, estoy justamente al otro lado ¿Te apañas tú? Vale, espérate Que es que quiero estrellitas ¿Qué hay aquí? Sí, sí Apaña, apaña Venga, mueve Tomato ¡Guacho, macho! Ah, no Que es hora de otro juego A ver A ver ¿Qué hay que hacer para coger este cofre? Poner todas las caritas felices Ah, vale Hazlo tú Que yo te mantengo A salvo Vale, no pasa nada Ahora llego a esta Eso es Apañao Tengo miedito Que no Bueno, tú sube Y yo ya subiré Fíjate un poco de mí Mira, sí Vienen a por mí Eso, sube ¡Oh! Me ha enganchado a mí Me ha enganchado a mí ¡Ey, a mí! Pero a ti no te quiere Suéltame Justo para donde va la mano ¡Que no cojas a Kirby! ¡Cabo en... ¡Demonio! Mira, aquí viene Guarda de aquí Bien Esa es la estrellita que me había ganado Ahí había un bicho y tal ¡Cabo en tu vida! Ah, tú Habías opeado el bicho totalmente, ¿no? Sí, había pasado de... Ahí había otra vez el mismo bicho Por favor, no te mueras Kirby Que no me voy a morir Menos mal que había dos de leche ahí Como diciendo Por si te lo comes dos veces Por si es la manca Por si juego a lira Vamos a... ¿Y esto? ¡Eh, un coso! ¿Cómo es esto? ¡Eh, eh, eh! Eh, que me ha hecho muchísimo daño, eh Yo también ¡No! Eh, estás sola, ¿sabes? ¡Yujú! Ahora vuelvo ¡Huye! Pero... Pero no hacía ría ¡Eh, es que no sé por qué ha hecho eso! Vale, pues... Eh... Nos acaban de liar así un poco, eh Yo vengo ahora, ya vengo Regresé, aguanta ahí Es que hay que darle desde detrás, yo creo Ahí está Y ahora por abajo, eh Cuidado Toma, to ¿Están oscura enteros? Sí Pues cógelo Que estoy... En la mierda ¡No! ¿Qué dice, loca? Puto Kirby Que reboto para donde le da la gana Pasa rápido Y mira que te lo dije Eh... Estoy medio muriéndome, eh Pues sí Bueno, yo... ¡No! 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 ¿Qué es eso, anda? ¿Y cómo haces sufrir a Silcret es esto? Es que no puedo hacer nada Cuidado que se caen todas esas ¡No! ¡No! Uf, me das mal que no sé dónde estás Ah, te chafan pero no te matan No, no me matan Me quitan vida nada más No, no es mal Cuidado Chafan Chafan gratis aquí No, ya me chafaron Para arriba, dice Es por arriba, sí Ah, para arriba habrá algún apañejo No, no puedes No me deja, ¿no? Pues no entiendo Es que... Te habías marcado un para arriba Ya Pues voy a intentar llegar Pero... ¡Aaah! ¡Ahora! ¡Hombre! ¡No, corre! ¡Me cago en tu vida, Kirby! Dale, dale rápido para arriba otra vez ¡No! Pero que tires para arriba, Kirby Se te acabó No pasa nada Tengo más ¿Tienes otro? ¿Tienes otro? Espera, eso es Es que no sé qué coño hace El cofre ¡Oh! ¿Y la campana esa? No lo sé, pero voy a ver ¡Az! ¡Az! ¡No! Justo se me acabó la gaita esta Yo creo que hay que darle por bajo Pues igual no hay que hacer nada, ¿eh? Igual era con el especial Bueno, ya nada Pero no tenemos nada ¿Quieres probar? Porque ya acabamos la pantalla, ¿eh? Sí, sí, dale con el especial ¿Ves? Lo que no sé es que pasaba Pero yo le di No sé, que la tiraste a tomar... Ahora, tranquilidad, ahí Porque tengo que coger yo lo del nivel Venga Ahí está Hay que esperar toda la vuelta Venga Ahí, la tequitina Ya, ya, pero que es que ha rebotado un montón Ahí, ya está Ahí estamos Muy bien Plata solo Solo plata Es que manqueaste mucho, like a vos Si cogieras más estrellas O a del di Bueno, tenemos tres Mira la llave maligna esa La llave malvada Venga, siguiente Y ahora que toca Y ahora toca un boss Rebotoide Amo de las ruinas Pues venga Rebotoide Vamos a luchar contra rebotoide Amo de las ruinas 17 vidas ya, ¿eh? Vamos acumulando aquí Pero luego hay algunos jefes Normalmente Que... Ah, vale Que mal rollo me dan Los rayos de fusión Vale, a ver Cuidado Por a la derecha no es eso Ahí caemos Y aquí está la puerta Ahí estamos Vale Adelante ¿Ya vos? O... Si, si, es vos Es vos ¿Dónde está rebotoide? Vale No Láseres no De verdad Ay, que me dio Voy a morir más veces que Vale, a ese no se le puede dar Hay que petarle los cuatro cacharros Ay, que Dios Que estoy a Estoy a uno, ¿eh? Pues no vayas ahí como Ya, pero que es que rebota, tío Este juego es muy fácil Dijo Silkred Usa las cuerdas para protegerte Vale Eso no lo sabía, ¿eh? Claro A ese de metálico no Hay que darle a los otros tres Ops, perdón Gracias al lado Vale, vale Cuidado, cuidado, cuidado Para protegerte de todo Menos de los tochos Ahora vuelvo Aguanta Difícil Da vueltas por ahí Da vueltas Tío, es muy difícil Ven a salvarme Adiós ¿Por qué no tenías que haber ido por el cacharros? Porque me arrinconó Vale Listo Perdón A ver Con talento, ¿eh? Que esto de las cuerdas no es que sea muy fácil Cuidado ahí que lanza Ya me dio el rayo Pues quédate detrás de las cuerdas Vale, ya le di a uno Vale, vale Hay que intentar coger todas las estrellas que podamos Uf, a ver Porque a mí me dan A ver si se le quita ese modo Tío, es que No se le va a quitar ese modo No 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 Hay que darle a No, no, no A ese, a ese coso Ahí, ahí, dale, dale Dale más No, a ese no A otro Ah Ya llegó, ahí, ya llegó Vale, ¿y ahora qué? Va, ahí, ahí no Ahí hay que esquivar Vamos No me digas Bien ¿Quieres probar o qué? Pero no sé cómo darle Que me está arrinconando todo el tiempo Dale, dale con eso Ahí está Es que al, al de, al de metal Había que darle con lo gordo Menos mal Madre mía, que sufrir Mira que era fácil, eh, pero bueno No grabar, eh, no tengo No grabar, eh A ver Es normal, eh Que no tengo Cuando quieras ya Mira que cookies Es que son tan cookies Es que me están aplaudiendo, tío Me gustan los aplausos Bueno Bueno Completar el nivel 2 Pues ala Más desafíos Más cosas Pues vamos a dejar ya por aquí El capítulo de hoy Y el próximo día Pues nos vamos al océano Índigo Por lo que parece Así que nada Espero que os haya gustado mucho el vídeo Si es así Dadle a like Pasaos por el canal de Silkred Que también lo hace todo Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Hasta luego Todos eran cositos Todo cositos Ala Metido en una burbuja Ah, no No te lo lleves Que es mi enemigo ¿Con quién me pego yo ahora? Pues pégate conmigo Vale Pues tú lo has querido Iré a pegarme contigo